Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la Infoteca Universitaria, Doctora Alfonso Pérez Romo, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación y del Departamento de Difusión Cultural, les agradecemos su presencia en esta séptima charla, teorías de conspiración, la importancia de la divulgación y la cultura científica. Recordarles la dinámica de las preguntas, pues al ser un evento grabado, si desean participar pueden tomar el micrófono para que su pregunta o su comentario quede registrado. Además, si ya se registraron por medio de nuestro correo electrónico o nuestro número de teléfono, no es necesario que se registren en las tablitas que están pasando ahora. Antes de presentar al invitado del día de hoy, me permito ceder el uso de la palabra al Doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, Director General de Difusión y Vinculación. Gracias, Clara. Muy buenos días a todos. En relación a lo sucedido en el cierre de la sesión anterior de este programa de charlas sabatinas, me permito robarles unos minutitos de su atención para aclarar el sentido de mi intervención en aquel momento y a la vez rescatar la esencia de este proyecto cultural. Para ello, retomo el documento que en enero del 2020 me presentó el Doctor Alfonso Pérez Romo, el Maestro Arturo Silva y la Licenciada Lorena Olvera de la Torre, cuando recién me incorporaba a la Dirección de Difusión y Vinculación y evaluábamos la pertinencia de este espacio de reflexión. Destacaba el documento, y cito, la necesidad actual de contar con espacios de diálogo, de discusión respetuosa y de crítica argumentada es fundamental para la creación variada de pensamientos, evitando así la unilateralidad de pensamiento. En la actualidad, el diálogo se vuelve fundamental, por tal motivo se pretende trabajar con las siguientes ejes de la educación, confrontación, crítica, análisis, valoración, profundización, argumentación y delimitación. Diálogos en el marco del respeto al otro, de tolerancia y aceptación, hacia el pensar y sentir diferentes, que se trabaje en la creación de propuestas y resoluciones variadas y diferentes. Martin Buber, uno de los grandes exponentes sobre la importancia del diálogo interpersonal, expresaba, pienso que hoy día hablamos mucho, pero escuchamos poco. El diálogo es más un término seductor que una realidad. Dialogar es estar dispuesto a cambiar la propia opinión y a entrar en cierto nivel de resonancia con el otro. ¿Realmente dialogamos o pretendemos convencer? En este marco de ideas, una parte del proyecto es realizar charlas y actividades con maestros de diversas disciplinas, para llevar a cabo diálogos a fondo sobre la mayor variedad de temas que se consideren relevantes, como el arte y su papel educativo, el diálogo entre culturas, la democracia y la educación, la autonomía universitaria y su importancia para la sociedad, el desarrollo científico, etc. Hasta aquí la cita. Mi intervención pretendía, pues, invitar al diálogo respetuoso para generar un debate que nos enriqueciera a todos e incentivar la tolerancia y la apertura, rechazando cualquier discurso de odio y promoviendo los derechos humanos de todas y de todos. Si no se interpretó en ese sentido o si, aún peor, ofendía a algunos de los asistentes, les ofrezco una disculpa y les pido que, rescatando la esencia de este proyecto, nos volquemos todos en una actitud de respeto y empatía para así buscar el noble objetivo de este proyecto universitario. Muchas gracias y continuemos con el ICON. Gracias. Muchas gracias. En este momento cedo el uso del micrófono a la maestra Ingrid Pérez Tangassi, quien nos presentará al invitado del día de hoy. Bueno, buenos días nuevamente a todas y a todos. El día de hoy nos complace mucho presentar al maestro Julian Potier, quien es maestro en Ingeniería Química por la Escuela Superior de las Industrias de la Ciencia, en Nancy, Francia, astrónomo aficionado desde 1997, enseña desde hace 19 años materias muy diversas, como el idioma francés, física, química, matemáticas y astronomía, en particular en Alianza Francesa Aguascalientes y el Colegio de Artes y Ciencias. Impartió en la Universidad Autónoma de Aguascalientes el curso de formación humanista Contempla, Explora y Conoce el Universo, destinado a fomentar el interés por la astronomía y que se practique como afición. Como divulgador de la ciencia, es el encargado de visualización científica en el Museo Descubre, teniendo a su cargo el planetario y observatorio Silvia Torres Castilleja y la Casa de la Tierra. Actualmente, también es el presidente de la Asociación Mexicana de Planetarios, Asociación Civil, y ha producido 10 películas a domo completo para planetarios. Bienvenido, maestro. Muy bien, pues muy buenos días a todos, muchas gracias por asistir a la charla. Pues bueno, ya me presentó Ingrid, se pueden ver que la divulgación afortunadamente es algo que puedo realizar de manera profesional, que la verdad muchos realizan muchas actividades de divulgación científica por amor al arte, porque poco presupuesto hay para esa parte. A final de cuentas, cuando, por ejemplo, hablamos de esa palabra muy importante que es cultura, quizás la ciencia no es lo primero que nos viene a la mente. Escuchamos cultura y pensamos muchas veces quizás más en arte, música, historia y demás, pero la ciencia a veces quizás está un poquito menos visible. La idea es, bueno, sin embargo, que tiene obviamente mucha importancia cada vez más en la sociedad actual, en la cual pues está cada vez más presente y vivimos en una era completamente tecnológica. Entonces, por eso, pues quise a través de esa charla pues resaltar un poquito esa importancia y pues de cierta manera también como para poder restarle importancia a esas teorías de conspiración que están brotando por muchas partes y que están empezando a contaminar un poquito también la información que podemos ver en muchas partes a nuestro alrededor y más con las redes sociales y todo eso. Entonces, pues esa es la idea de esta charla. Igual, nada más le pongo acá ahora. Ahí está. No, no es así. Segundito. Ok, ya. No, tampoco. Ya está. Ahora sí. Y la verdad es que la ciencia es quizás justamente una de las partes de la cultura un poquito menos visible, ¿no? Yo, bueno, trabajo, laboro muchas veces para tratar un poquito de cambiar esa parte porque se puede hacer, bueno, por ejemplo, es el caso el día de hoy, pero también de muchas actividades que realizamos en el Museo Descubre, de que pues justamente en lugar de ir al cine o de ir a alguna actividad cultural, del resto de la cultura, que no es científica, que hay muchas obviamente, conciertos y lo que quieran, pues también tener esa posibilidad de tener eventos donde la podamos pasar bien, pero al mismo tiempo ir aprendiendo acerca de temas de ciencia. Y, bueno, pues hay, quizás ahí, bueno, puse algunos, pues la parte que me parece más visible, más, este, ¿cómo decir?, visibilizada, más mediatizada también de la ciencia, que es justamente los divulgadores. Todas esas personas en general, pues sí, son científicos de cierta manera, pero muchas veces dejaron de ser investigador para dedicarse a comunicar y a interesar a la gente en la ciencia y la tecnología. Probablemente, bueno, conocen a algunos de ellos, por lo menos. Ahí está el famoso Neil deGrasse Tyson, que suelo decir que es mi colega, porque él se encarga del Planetario de Nueva York, ahí en el Museo Americano de Historia Natural, ahí al ladito de Central Park, una de las mayores instituciones dedicadas a la divulgación en Estados Unidos. Y, pues, el conductor de la nueva serie de Cosmos, que, pues, también se volvió en una nueva etapa ahí recientemente. Stephen Hawking, que ya no está entre nosotros, pero que, pues, más allá también de sus investigaciones, pues, también tenía esa labor muy presente de poder divulgar la ciencia, de poder interesar. Y, bueno, esa parte de todas las limitaciones, incluyendo el propio uso de la voz, ya que utilizaba un sintetizador vocal para hablar. Aún así, pues, lograba interesar a muchísimos y mantener hasta un cierto sentido del humor cuando, pues, hablaba a través de esa computadora, ¿no? ¿Qué decir, obviamente, de Carl Sagan? Pues, ahora sí, creo que para muchísimos de nosotros, pues, ha sido uno de los que más nos ha llevado por ese interés hacia la ciencia, con esa, bueno, esa serie de Cosmos, la primera, ahora sí, de la de los ochentas, que, pues, tenía, era prácticamente pura poesía, ¿no? Incluso, realmente, cuando veíamos eso. Big Man, que lo hacía de manera, obviamente, muchísimo más, quizás, aterrizada también para los niños. Más divertida, desde luego. Y ya si me voy a, bueno, algunos también un poquito ya más modernos, incluyendo a Neil deGrasse Tyson. ¿Sí conocen el que está acá abajo? ¿Algunos? Generalmente, más las mujeres, curiosamente. Este, es Javier Santaolalla, que ya prácticamente ya, ya, ya se quedó aquí en México, ya está, ya lleva tiempecito que ya, ya no regresa a España, ya se encontró ya a gusto aquí en nuestro país, entonces, pues, es bastante padre, este, tenerlo por acá. La verdad es que hace cosas muy padres, muy, muy divertidas y muy interesantes. Bill Nye, The Science Guy, este, que también, bueno, en Estados Unidos es toda, este, una figura, este, con su famosa corbata de moño. Y, bueno, aquí Micho Kakú, también, que, este, pues, bueno, habla de muchísimos temas. Pero hoy en día, por la gente, también lo veo más que en cuestiones de divulgación que, que otra cosa. Pero entonces, muchas veces vemos, vemos más esa gente que los que realmente están investigando, los que están, este, ahora sí, realizando, haciendo avanzar la ciencia. Y no es que sea malo, a final de cuentas, pues, ellos tienen un papel importante y, efectivamente, es importante que sean mediatizados, que estén presentes ahí. Pero, obviamente, tienen la labor también de decir, ok, miren, se ha investigado esa parte y se ha podido obtener esos resultados, descubrimientos, conclusiones y demás. ¿No? Pero, bueno, la, la siguiente. Ahí está. Desgraciadamente, este, también, todavía, en nuestra cultura moderna, todavía tenemos una cierta percepción de la ciencia, que no siempre es la más positiva que, que se podría esperar, a pesar de, pues, todos, todos usamos todos los días, este, tecnología que viene, a final de cuentas, de descubrimientos científicos. Y, y aún así, pensamos que, bueno, porque ahora sí, quizás la, la cultura popular y las películas nos han presentado la ciencia o los científicos como personas medio alocadas, este, a veces malvadas, donde, bueno, pues, ahora sí podríamos debatir sobre la, la necesidad de la, de la experimentación animal. Estoy convencido de que sí hubo excesos, pero, obviamente, de cierta manera, también se necesita ese tipo de pruebas. Bueno, ahí está el Doc, que obviamente es la figura típica de, del científico, este, medio loco, que en ese caso, bueno, un genio, pero, pues, ahora sí, un poquito, eh, deschavetado. Eh, que decir, obviamente, del doctor Frankenstein, por supuesto. Y, bueno, también en cosas más recientes, hasta Cerebro, este, de, de esas famosas caricaturas de Pinky y Cerebro, que también, pues, ese ratoncito de laboratorio, un genio también malvado que quería conquistar el mundo. Afortunadamente no lo lograba, pero lo intentaba como cada noche, ¿no? Y, este, Megamente, que, bueno, también, este, pues, ahora sí es el genio malvado, pero, afortunadamente, ya en la película termina, es, haciendo cosas buenas. Y, puse una figura un poquito más real, también, pero, ahorita, bastante de moda, que es Roberto Pernheimer, eh, donde, pues, obviamente, digo, a final de cuentas, él tuvo, pues, ese papel importantísimo, que fue de desarrollar la bomba atómica, ¿no? Y, obviamente, un peso ético, grandísimo, este, sobre los hombros, o hasta lo apodaron, como ya saben, el destructor de mundos, porque, obviamente, en aquel tiempo, pues, también, bueno, aparte que, realmente, las bombas atómicas tenían un poder destructivo enorme, pero no se sabía, realmente, qué tan grandes podían ser esos efectos, y algunos pensaban que podía, incluso, este, una sola bomba atómica, pues, tener consecuencias drásticas sobre, sobre el planeta. Afortunadamente, no fue así. Pero, bueno, nos recuerda, a final de cuentas, muchas veces, el científico no es el que, este, toma esas decisiones. A final de cuentas, le tocó esa decisión, al final, a, este, a Roosevelt, al final de cuentas, y a Hoover después. Pero, a pesar de las cartas, justamente, que escribió Einstein para tratar de disuadir, de usar la bomba atómica, ¿no? Este, y por eso ahí puse esa famosa frase de, de Werner Eisenberg, las ideas no son responsables de como los hombres, de lo, de, de, perdón, está mal escrito, las ideas no son responsables de lo que los hombres hacen de ellas. Eso lo dijo Werner Eisenberg, que, este, como sabrán, posiblemente, era él que, el que estaba a cargo del programa, que trataba de hacer lo mismo que Oppenheimer, pero del lado de la Alemania nazi. Hay todo un misterio alrededor de Eisenberg, porque sabemos que hasta estuvo medio espiando a Niels Bohr para tratar de, este, robarle, este, ciertas, ciertas informaciones, pero también hay cierta sospecha de que más adelante, ya cuando, bueno, él estaba dirigiendo las investigaciones ahí para, obtener también la bomba atómica, hubo accidentes ahí, en esos laboratorios, y algunos piensan que pudo haber sido un sabotaje, ¿no? A final de cuentas, de Eisenberg, de, este, pues para, ahora sí, detener los esfuerzos de la Alemania nazi para obtener la bomba atómica, que posiblemente hubiera podido cambiar el curso completamente de la guerra y el resultado que tenemos hoy en día. Entonces, si es así, pues bueno, le debemos seguramente mucho más de lo que pensamos a Eisenberg, aparte de sus enormes avances en la física cuántica, y bueno, el famoso principio de incertidumbre de Eisenberg, que hoy en día rige esa física cuántica, ¿no? Pero bueno, entonces, obviamente sí, se puede usar la ciencia para el mal, pero muchas veces los científicos no son realmente los que toman esas decisiones. Ellos, pues, es más, bueno, suelo decir este, ¿por qué? ¿Por qué los científicos se dedican a eso a final de cuentas? Honestamente, pues, no es así como para hacerse muy ricos. La gente rica, muchas veces, mencionenme, un científico investigador que sea multimillonario, no, realmente es la gente que más bien utiliza esos principios científicos para desarrollar tecnología, y bueno, ahorita tenemos genios tecnológicos sobre todo más que en las cuestiones de computación que son multimillonarios gracias a eso. Pero los científicos en sí, muchas veces, realmente no es como para ganar muchos millones. Ya, nada más se durmió. Entonces, tampoco es por la gloria, como les decía, pues la gente más visible, más bien es la que difunde la ciencia muchas veces. Obviamente, está padre seguramente recibir un premio Nobel, pero, desgraciadamente, pues quizás la gente recuerda más quién ganó un Oscar que quién ganó un premio Nobel, muchas veces. ¿Por qué lo hacen entonces? ¿Qué ganan con eso? Pues más que nada es esa curiosidad que mató al gato que realmente los impulsa a seguir descubriendo nuevas cosas. Los científicos típicamente siempre los comparo mucho con niños. Es como ese niño latoso de cuatro años que siempre le está preguntando ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Hasta que ya, obviamente, o nos harta o ya no sabemos qué contestarle porque no sabemos el por qué. Pero es esa curiosidad que entonces pues no se les ha acabado de niños y entonces, pues bueno, esos son los que llegan a ser muchas veces científicos. Que de hecho, bueno, había un ejemplo donde justamente Carl Sagan hablaba de la ciencia en la educación donde se ve los niños de primaria bien felices tratando, experimentando, emocionados por hacer ciencia y después los ven en la secundaria aburridísimos con esos temas. ¿Qué pasa? Pues hay algo ahí que vamos a tratar de ver un poquito también, ¿no? Muy bien. Ahí está. Ahora, hay una cosa que es muy importante aclarar porque si vamos a hablar de teorías de conspiración hay que entender bien esa palabra teoría. Desgraciadamente tiene varios usos y hay un uso que es muy popular que es muy común en el lenguaje que es, pues incluso cuando decíamos en teoría pues en teoría es algo que van se supone que es así pero como que muchas veces no sucede como lo esperamos o este yo tengo la teoría de que no sé por ejemplo se falló la pantalla porque se durmió la computadora porque se puso en suspensión eso más bien en ciencia es lo que llamamos una hipótesis es un planteamiento que me hago para explicar lo que está sucediendo y tengo después que investigar para saber si esa hipótesis es correcta o no pero en el lenguaje cotidiano si hablamos de algo una teoría pues es algo así que no está comprobado es nada más como una ocurrencia una idea una hipótesis lo que en ciencia llamaríamos si hablamos de una teoría del punto de vista de la ciencia es algo bastante diferente en ciencia generalmente tenemos dos cosas que nos permiten entender un poquito nuestro universo nuestro mundo natural que son las teorías y las leyes las leyes es una descripción de cómo sucede el fenómeno por ejemplo Esteban en ese caso suelo tomar ese ejemplo tenemos las leyes de Kepler basándose en observaciones y registros de las posiciones de los planetas Kepler a principios del siglo XVII pudo establecer tres leyes que describen el movimiento de los planetas que son elipses que bueno cambia la velocidad dependiendo de qué tan lejos está el planeta del Sol y que pues dependiendo del periodo que tarda el planeta en dar vueltas al Sol pues también está relacionado con su distancia al Sol con una cierta relación matemática esas son leyes las descubrió porque pues estuvo realmente analizando muy a fondo esos datos de observación muchos de ellos de Tico Brahe que era pues el que había llenado ahora sí toda una biblioteca de esos registros y a partir de ahí pudo establecer esas leyes nos describen cómo se mueven los planetas de manera bastante precisa para esa época el por qué se mueven de esa manera eso no lo dice las leyes lo dice una teoría que a partir de ahí surgió gracias a esos trabajos de Kepler como siempre dijo este Newton estaba sentado en hombros de gigantes y gracias a esos trabajos pudo establecer entender el por qué se mueven de esa manera dedujo este Newton que había una fuerza y entonces eso explica el por qué hay una fuerza que atrae las masas y a partir de ahí él estableció a partir de esa teoría de esa explicación una nueva ley que pues efectivamente nos describe cómo esa fuerza pues hace que las masas se atraen es proporcional al producto de ambas masas que se están atrayendo y es inversamente proporcional a la distancia entre los dos objetos por ejemplo si tomamos la tierra y la luna pues ahí se se puede dar de esa manera y a partir de ahí matemáticamente simplemente sale este las propias leyes de Kepler y se pueden demostrar de esa manera un enorme paso pero obviamente bueno hoy tenemos una nueva ley ok tenemos un nuevo concepto las masas se atraen podemos seguir siendo como el niño latoso ¿y por qué se atraen? bueno pues Newton nunca tuvo esa respuesta pero ya hicimos un paso adelante eso vino hasta ya principios del siglo XX con Einstein que pues ello cuenta a partir de otras observaciones también relacionadas con la velocidad de la luz y otras cosas que este pues en realidad no es que las masas se atraen sino que la masa curva el espacio-tiempo y entonces ese espacio-tiempo curvado pues marca las trayectorias que esas masas van a seguir increíble entonces pues a partir de ahí salen nuevas maneras de describir ese movimiento con las ecuaciones de Einstein nuevas leyes y obviamente podríamos preguntarnos lo siguiente otra vez preguntarnos ¿por qué? ¿y por qué la masa curva el espacio-tiempo? todavía no sabemos así va avanzando pasito a pasito la ciencia ¿no? de leyes en teoría y sucesivamente entonces eso eso es lo que es una teoría científica al final de cuenta entonces porque luego sale ese argumento de no pero es que la evolución pues nada más es una teoría no está comprobado sí claro que sí está súper comprobado pues de muchísimas maneras de repente se le hace algunas obviamente complementos o revisiones pero en general la teoría de la evolución de la relatividad de Einstein por supuesto de la gravitación universal están totalmente comprobada y todavía un siglo después de Einstein seguimos encontrando aspectos de sus predicciones que se van verificando como por ejemplo las ondas gravitacionales que se descubrieron en el 2015 entonces para que no se queden con esa idea de que una teoría es algo que no esté comprobado en ciencia sí lo es es uno de los ahora sí perdón edificios ah ¿cómo que sí? ya sé ok ya está regresando de los ahora sí construcciones más sólidas que puede haber en la ciencia ¿no? a final de cuentas pero digamos a diferencia de la ley que describe o explica el cómo la teoría explica el por qué y poco a poco vamos ahí entendiendo cada vez mejor el universo ¿no? básicamente y bueno ¿qué pasa entonces? ¿por qué? ¿qué pasa con esas teorías de conspiración? pues bueno ahí quiero hablar un poquito de psicología no es mi fuerte pero tengo una esposa que es psicóloga y entonces eso de repente me ayuda a entender un poquito pues esa digo yo tengo mucho respeto por la gente que estudia ciencias sociales en comparación de las ciencias este básicas a mí se me hace mucho más sencillo entender el universo las estrellas lo que quieran que el ser humano el ser humano es probablemente lo más complejo que podamos entender ¿no? entonces obviamente de repente pues es mucho como es mucho más difícil es difícil formalizarlo con matemáticas ¿no? que luego también tenemos esa fobia con las matemáticas cuando las entendemos es una herramienta fantástica y nos permite cosas impresionantes es bastante más difícil poner el ser humano y su comportamiento en ecuaciones por eso pues todavía se salvan entre comillas los que estudian también ciencias sociales y decían me voy a meter ahí porque no hay matemáticas tarde o temprano va a llegar para que no se confíen pero bueno aquí tenemos un efecto que fue escrito por dos psicólogos Danning y Kruger por lo tanto efecto Danning-Kruger que donde trataron de relacionar en esa gráfica lo que es el conocimiento que tenemos sobre cierto tema y la confianza que nos da ese conocimiento y ahí encontraron que de manera general pues hay una cierta curva que se sigue a medida que vamos aprendiendo de algún tema cuando empezamos desde no saber nada a saber poquito todavía estamos subiendo ahí en confianza y empiezo a entender cosas y está padre es una sensación muy grata pero desgraciadamente también quizás nos da de repente demasiada confianza decir pues sí es que ahora sí ya me lo sé y entonces estamos en la cima del monte de la ignorancia que incluso en algunas literaturas encontrabas en el monte de la estupidez como quieran llamarlo este y pues a muchas personas les pasa el problema es que si nos quedamos aquí pues vamos a tener gente bastante mal preparada pero con una enorme confianza en sus conocimientos y que van a estar queriendo convencer a todo el mundo de eso ok después cuando seguimos este metiéndonos un poco más profundo en el tema nos damos cuenta que era bastante más complejo abarca mucho más de lo que quizás esperábamos y vamos cayendo en ese valle de la desesperación ahí están la mayoría de los alumnos de secundaria con las matemáticas y la ciencia se dan cuenta que ay no no le entiendo nada está muy complicado mejor estudio otra cosa y ese es uno de los problemas que tenemos no solamente aquí en México sino en todo el mundo o sea esa fobia en todo el mundo a las matemáticas y obviamente como las ciencias llevan buena cantidad de matemáticas aunque resulten un poquito a lo mejor más atractivas desanima a muchos a final de cuentas y poco a poco si persistimos a pesar de caer en el valle de la desesperación y vamos aprendiendo cada vez más pues bueno regresa poco a poco esa confianza porque ahora sí tenemos un verdadero conocimiento que respalda eso a final de cuentas entonces para llegar hasta prácticamente ahí dice el nivel de guru donde ahí podemos decir y hablar de eso con realmente no solamente confianza sino también con todo el sustento necesario y pues obviamente hay cierta cantidad de gente que se quedaron aquí en ese monte de la ignorancia y pues aprovechando hoy en día esas herramientas tecnológicas que nos permiten a todos publicar lo que se nos antoje y que lo vea el resto del mundo pues van publicando por ejemplo ese tipo de cosas bueno ese es un artículo que salió en internet y se publicaron luego ahí en redes sociales y hay algún comentario donde tenemos bueno pues soy ingeniero informático y afirmo que la tierra es plana como si efectivamente ser ingeniero informático nos preparara para entender esos temas de la tierra por lo tanto ahí alguien le contestó de manera bastante bolona obviamente pues yo soy geólogo y afirmo que las computadoras funcionan porque hay personitas muy pequeñas adentro que hacen todo el trabajo pues claro efectivamente si a final de cuentas no somos especialistas en ese tema pues podemos afirmar un montón de cosas pero obviamente aquí obviamente hay una cierta intención que interesa entre comillas que sea ingeniero informático eso no le aporta mucho a su argumento entre comillas pero es más bien como un falso argumento de autoridad es que ese ingeniero entonces ha estudiado pero ha estudiado algo completamente diferente ¿no? ah ya ok algo completamente diferente entonces exactamente pues no es no es forzamente el más indicado para poder hablar de esos temas ¿no? y bueno aparte de que obviamente bueno se volvió meme este esa publicación que es miembro de la Sociedad de la Tierra Plana eso existe pues bueno buscando un poquito de eso para ilustrar un poquito la presentación me encontré con eso y cuando lo leí casi me salté horrorizado porque les acabo de decir que la teoría de la relatividad de Einstein es una de las cosas más impresionantes que hay que todavía un siglo después seguimos empezando a terminar de comprobar todas las predicciones de Einstein entonces me topé con ese que decía teoría de la relatividad una falsa teoría yo ah caray pues ese digo pues voy a echar un vistazo porque debe ser una inminencia para atreverse a contradecir a Einstein y pues toda la física actual ¿quién es? ¿quién es ese Enrique Martínez Vila de Sau? pues bueno fui a ver ahora sí hasta en la tiendita online donde venden ese libro venía la biografía del autor Enrique Martínez Vila de Sau es un ingeniero industrial que ha trabajado en varias empresas dedicándose a temas de estadísticas de calidad o de producción de gerencia de producción y esas cosas y no dudo que fue destacado en su trabajo y que bueno al final de esa biografía donde y detallan un poquito todas las chambitas que hizo menciona que pues ahora que está retirado tiene este pues usaba el tiempo libre para analizar distintos temas de ciencia y esa es la preparación que tiene Enrique Martínez Vila de Sau para desafiar a Einstein y a toda la comunidad científica actual que pues ya está bastante aceptada obviamente la teoría de la relatividad porque hay muchísimas comprobaciones de la misma entonces no voy a comprar el libro honestamente no voy a llegar hasta ahí pero pues yo no sinceramente la editorial punto rojo yo no sé si en otros temas está mejor pero deberían de seleccionar un poquito mejor sus escritores porque bueno en fin este no digo que no se pueda cuestionar Einstein va a llegar un momento donde digamos ok Einstein llegó hasta ahí pudo predecir todo lo que vemos ahí pero obviamente le faltaba todavía algo más a lo mejor que entender les digo nos falta una pregunta por responder porque la masa curva el espacio-tiempo y seguramente y la más bien la respuesta no va a venir tanto quizás de los astros agujeros negros o del universo sino más bien quizás de la física de partículas pero pues bueno creo que en ese caso Enrique no estaba tan preparado para entender esos temas y entonces el resumen que leí del libro visiblemente no entiende lo que son las transformadas de Lorenz él piensa que es un truco para engañar cuando pues en realidad pues hace una herramienta matemática para entender justamente la relatividad del tiempo y del espacio entonces no voy a abundar en el tema pero pues me brincó y dije no pues lo voy a incluir porque pues es un buen ejemplo de pues esperarían que justamente para hacer unas afirmaciones de ese tipo pues sea alguien que esté extremadamente metido en el tema y en ese caso no es la esa situación paso a la siguiente y bueno desgraciadamente vivimos en la era de la información por doquier tenemos acceso hoy en día bueno obviamente todavía es muy grato ver bibliotecas con todas esas obras porque es una suma de conocimiento impresionante pero efectivamente hoy en día también sabemos que podríamos tener prácticamente lo mismo en nuestro bolsillo en nuestro celular si tenemos la capacidad suficiente y hoy en día muchos celulares lo tienen entonces vivimos con muchísima información disponible pero todavía no vivimos en la era del conocimiento porque hay mucha información que pues bueno incluyendo la de Enrique probablemente no sea tan este me va a odiar espero nunca encontrarme pero ni modo se atravesó en mi camino pero básicamente o sea ahí estamos expuestos a un montón de cosas incluso pues gente difundiendo información incorrecta ya sea involuntariamente que en ese caso tío nada más se tendrían que tener la humildad de a lo mejor aceptar de que no son los más indicados para hablar del tema o gente que lo hace adrede con algún fin ya este ya de lucro o más malvado todavía y bueno ahí puse algunos ejemplos porque eso no es una cosa tan nueva tampoco aquí tienen un pequeño pedazo es una pequeña etiqueta que este de lo que se llama píldoras anticometas por ejemplo hay viejos recortes de periódico del New York Times de 1910 donde se puede ver anuncios de varios vendedores de píldoras anticometas porque iba estaba por pasar en 1910 el cometa Halle 76 años antes del 86 que volvió a pasar que quizás algunos de ustedes se acuerdan pero pues empezaba en aquel tiempo en astronomía lo que se llama la espectroscopía y empezábamos a ser capaces de analizar los componentes de la luz para entender la composición química de distintos astros y se había podido hacer con el cometa Halle y habían descubierto que parte de los gases que liberaba el cometa Halle aparte de mucho vapor de agua por supuesto había cianógeno que es un gas venenoso básicamente pero es una molécula relativamente sencilla que pues podemos encontrar en cierta cantidad en los cometas y obviamente a partir de ahí se construyó todo un mito acerca de que al pasar cerca de la tierra el cometa Halle iba a envenenar toda la atmósfera de la tierra y que todo el mundo se iba a morir a no ser que tomaran obviamente la dichosa píldora anticometa y que creen la píldora funcionó ninguno de los que tomó o sea todos los que tomaron la píldora anticometa ninguno de ellos se murió tampoco los que no la habían tomado pero en cierta manera funcionó obviamente también la divulgación científica es particularmente interesante o importante en temas médicos porque aquí de eso depende la vida de cada uno yo estoy muy feliz de poder divulgar en el planetario este tema que también interesa mucho a la gente sobre los astros sobre el universo los que trabajamos en museos de ciencia sabemos perfectamente que hay dos cosas que la gente les encanta ver en los museos de ciencia que son los dinosaurios y las estrellas entonces tengo la suerte porque estoy en uno de los dos sectores más que más venden entre comillas pero a mí me parece particularmente importante y desgraciadamente si se acuerdan los divulgadores que les puse al principio prácticamente la mayoría eran astrofísicos Bill Nye Neil deGrasse Tyson Carl Sagan este astrofísicos de repente tenemos físicos también también tiene mucho que ver ahí Santaolalla o ese tipo de cosas pero al final de cuentas es una de las cosas que más llama la atención química también ahí con Big Man aunque también trataba muchos otros temas pero no logró a lo mejor si ustedes me pueden ayudar con esa parte no identifico un divulgador famoso de la ciencia que se dedique a temas médicos probablemente porque la benicina es tan variada que es muy difícil que alguien logre manejar todos esos temas tenemos muchas especialidades diferentes y es bastante difícil poder aterrizar todo ese conocimiento con una sola persona sin embargo quizás también y aparte los médicos pues tienen una tarea tan importante que quizás es mucho más difícil encontrar la manera de que pues dediquen su tiempo a otra cosa que al cuidado de los seres humanos de por sí es bastante difícil para ellos lograr hacer investigación entonces para que para mí no sería perdida de tiempo pero quizás obviamente no le damos la prioridad a que puedan difundir esos temas ahí por eso pues vimos los resultados en la reciente pandemia nadie sabía realmente qué estaba pasando qué había que hacer para este evitar el contagio para este y así estuviéramos enfermos qué hacer también entonces realmente había mucha confusión ahí y obviamente también ahora sí la pseudociencia y charlatanes pues aprovecharon para hacer muchas cosas no vale entonces no es nuevo desde principios del siglo XX ya ya andaban asustando a la gente con eso y pues haciendo negocio no ahí bueno es una publicación mucho más reciente dice coman yuca en Estados Unidos la venden congelada bueno que supuestamente ayuda con el cáncer que después bueno de algunas investigaciones dicen que supuestamente ahí la yuca contiene una cierta vitamina B17 la cual no existe o solamente algunas personas llaman a esa molécula en particular vitamina B17 pero nada más llega hasta B12 y de hecho se brinca algunos números en el camino entonces esa no existe realmente digamos oficialmente y entonces bueno y me encanta porque es un testimonio entonces dice resulta que la yuca tiene vitamina B17 así que comí 10 gramos de yuca tres veces al día después de comer yuca esa persona tenía tratamiento para cáncer de la vejiga después de comer yuca durante un mes mi médico examinó mi vejiga en búsqueda del cáncer y estaba sorprendido porque mi vejiga estaba completamente limpia y normal mientras seguía comiendo yuca me sentía muy en forma y muy saludable cada tres meses iba a hacerme el chequeo y mis resultados pero me hacían limpios desde entonces solo comí yuca y no continúe con otros medicamentos para el cáncer lo cual bueno los testimonios en ciencia es una de las evidencias menos convincente que pueda haber en particular en medicina porque obviamente la parte sugestiva también es muy fuerte y con todos hemos escuchado del famoso efecto placebo básicamente cuando hacemos experimentación sobre una medicina tenemos dos grupos vamos a decir que de este lado es el grupo que si le vamos a dar la molécula activa y de este lado les vamos a dar un tic tac diciéndoles es la medicina experimental se van a sentir mejor y cierta cantidad de ustedes se van a sentir mejor porque es que me dieron algo experimental va a funcionar y todo ahí vemos el poder de la mente humana sobre el cuerpo que existe y eso es lo que llamamos el efecto placebo una medicina supongamos no sé cuántos son de este lado pero vamos a decir que unos 30 si a lo mejor 5 se sintieron mejor y de este lado otros 30 pero de esos 25 se sintieron mejor pues hay un claro deslinde o digamos una separación con el efecto placebo hay una neta diferencia si en realidad obtenemos más o menos lo mismo de ambos lados en realidad no se puede atribuir a esa molécula realmente es el efecto placebo hay muchas desgraciadamente cosas que nos venden luego que bueno en ese caso como la yuca obviamente les van a decir que ya lo pusieron en una capsulita y las van a comprar y se van a sentir mejor con eso y no pasa simplemente pues el efecto placebo a final de cuentas y obviamente pero esa gente vende esas pastillas porque van a poner testimonios de gente que obviamente tuvo una recuperación milagrosa en el caso del cáncer pues bueno si tendría que ser obviamente que pasó a lo mejor si estaban haciendo efecto las medicinas contra el cáncer que estaba tomando empezó a comer su yuca al mismo tiempo y obviamente dio resultado la medicina contra el cáncer y él lo atribuyó a la yuca entonces una de las mayores confusiones que muchas veces también sucede con el ser humano y que le impide a veces entender qué está pasando o cómo funciona es confundir correlación con causalidad pensar que porque dos cosas suceden al mismo tiempo están relacionadas entre sí puede ser que tengan al menos una relación pero a lo mejor hay una tercera causa que provocó a ambos y en realidad el hecho de que logre una no va a significar que logre la otra o ese tipo de cosas entonces ese obviamente es una de las cosas que tienen que hacen experimentos para descartar los científicos para reducir los factores que pueden intervenir para poder decir sí si es gracias a esa molécula que se pudo recuperar o no pero entonces con un testimonio obviamente ni siquiera nos acercamos ni remotamente a la muestra estadística que necesitaríamos para poder sacar una conclusión sobre la supuesta eficacia de la yuca contra el cáncer y no digo que no a lo mejor hay algo no sé sería cuestión de hacer una investigación pero un testimonio definitivamente no es una evidencia válida ok si queremos realmente demostrar eso pues vamos a hacer un estudio clínico con un grupo de control otro grupo que va a tomar realmente la molécula activa y vamos a ver qué pasa pero no solamente con un testimonio de alguien que quién sabe si es cierto a lo mejor el que escribió eso pues quiere vender y se lo inventó y parece milagroso si recuerdan ahí todos los charlatanes que iban en sus carros ahí por el medio oeste vendiendo las medicinas milagrosas del doctor no sé quién pues era su discurso la cura las uñas encarnadas el dolor de hígado y todo lo que se pudieran imaginar y obviamente la gente ¡qué padre! pero bueno ahí puse otra que bueno esa es una cadena que fue bastante me ha llegado a mi whatsapp hace ya algo de tiempo y llegaba así entonces la voy a leer para los que están un poquito más lejos viene un enlace a un artículo de National Geographic pero dice aviso importante hoy en la noche lo cual significaría que todo el mundo tendría que haberlo recibido al mismo día pero en realidad no hoy en la noche desde las 12.30 am hasta las 3.30 am es muy específico no se olvide de apagar su celular tableta computador etcétera y ubicarlo muy distante de su cuerpo por si les gusta abrazar el celular o la tablet mientras duermen no lo hagan la Singapore TV anunció esa noticia por favor digan a sus parientes y amigos a los demás que se mueran esta noche a partir de las 12.30 del mismo horario nuestro planeta estará con una radiación altísima que es altísimo de que estamos hablando los rayos cósmicos que en realidad se supone no tienen que ver con el sol pero bueno aquí ya cambiaron a ser ahora rayos cósmicos van a pasar muy cerca de la tierra ah bueno pues si es cerca no es en la tierra bueno entonces por favor apague su teléfono celular no deje el equipo cerca de su cuerpo pues le puede causar daños terribles y esa es la parte que más me encanta de esa publicación si no cree escépticos si no cree puede verificar en Google y la NASA BBC News ok envíe este mensaje a todas las personas importantes para usted las otras que se mueran ok bueno obviamente si fuera tanto riesgo pues quizás habría un anuncio a nivel nacional en las noticias creo y viene un enlace a un artículo de National Geographic sobre una gran tormenta solar que sucedió en enero de 2012 que efectivamente es cuando obtuvimos un pico de actividad solar obviamente el mensaje llegó a fechas muy disparatadas hasta el 2019 todavía lo he visto por ahí circular y obviamente no tiene absolutamente nada que ver simplemente abren pero el hecho de que mucha gente no va a dar el click ahí para ver ese artículo y se va a quedar ah no pues es que hay un artículo de National Geographic que lo respalda y se van a quedar con eso otra cosa es que a mí ya cuando vi eso ya me había llamado mucho la sospecha sobre todo cuando me ponen eso es como que si no cree no pues no creo y fui a buscar Google verifiquen en Google o sea Google es el buscador no es una fuente de información siquiera es el buscador de información pero bueno y NASA BBC News bueno son dos cosas diferentes para empezar para buscar hay tantas cosas diferentes en NASA y en BBC News que para encontrar algo pues está cañón pero pues viene con un artículo de National Geographic entonces debe ser bueno digo por curiosidad dije bueno voy a buscar qué tal qué dice Singapur TV no existe Singapur TV obviamente hay bastantes cadenas de televisión en Singapur pero ninguna se llama Singapur TV pero obviamente es tan remoto tan lejano que muchas personas ni siquiera se van a dar la molestia de ir a buscar pues Singapur aparte quién sabe qué hablan este allá ok vale y esa es una táctica común también este digo no voy a poner nombre pero este hay básicamente también un posiblemente algo similar a ese tipo de cosas en el ámbito médico donde decía es que cuando empecé a hacer preguntas un poquito más específicas sobre su producto decía no es que eso no te lo puedo decir porque está pendiente de patente ah ok qué padre dónde puedo consultar la patente ah no es que le estamos pidiendo la patente en Rusia en Rusia aquí de México porque hasta allá bueno obviamente también aquí estaban jugando con una cierta desconocimiento a lo mejor de la gente de cómo funciona una patente una patente no es un secreto una patente es algo que puedes consultar y justamente decir ah ok bueno es que tuve la misma idea pero pues ya me ganaron o sea si quiero usar eso ese principio pues tengo que pagar realías pero al contrario justamente no puede ser secreto porque tienes que poder enterarte y decir ah ok bueno pues está registrado ya esa cosa y la oficina de patente básicamente lo que va a hacer es registrar las ideas que son nuevas que no se han registrado antes y este si llegas y tú quieres patentar algo pero ya está registrado te van a decir ah no ya está les ganaron entonces no lo ya si no es una idea original entre comillas pero no es un secreto obviamente si ya tienes que ir a buscar en el sitio de la oficina de patentes en Rusia pues si no hablas ruso se vuelve bastante más complicado entonces obviamente de esa manera es como tratan de disuadir y obviamente evitan o tratan de no querer dar más explicación porque ya vieron que te pusiste más técnico y obviamente no tienen la respuesta y entonces te dan aire con eso ah no es que no te puedo decir eso porque está protegido por la patente la patente no es para o sea es para proteger la propiedad intelectual pero no la idea en sí al contrario la idea ya está entre comillas registrada y publicada en la oficina de patentes entonces bueno ahí se aprovecha el poco conocimiento que luego tiene la gente sobre eso y para pues bueno evitar meterse en temas que pues ya podrían demostrar que efectivamente no no es funcional ¿no? básicamente pero bueno entonces si ven cosas de esas pues sí traten hay muchas obviamente hasta entramos ahí como en el rumbo un poquito cásica de la de la literatura ¿no? hay que buscar falacias retóricas que están presentes en ese tipo de cosas para este justificar ¿no? básicamente bueno por ejemplo esa es una de ellas argumentum ad ignoram ignorantiam perdón este lo que llamamos argumento desde la ignorancia que es algo que muchos en las pseudociencias van a utilizar en las teorías de conspiración a ver pruébame que no es cierto a ver así no es como funciona de hecho ese es un principio incluso legal bastante viejo y bastante conocido la carga de la prueba les gusta mucho en latín en esas cosas el onus probandi el que afirma está obligado a probar si tú me dices bueno por ejemplo esa idea bastante absurda también aquí que el sol está hueco por dentro ahí dices como no puedes probar lo contrario pues es verdad no quien tiene que probar que es así es el que está afirmando porque es muy sencillo aventar la pelota del otro lado entonces aguas con eso porque pues es típicamente lo que llamamos falacias retóricas que este realmente pues tratan de convencer de algo pero no de la manera adecuada a final de cuentas hoy en día incluso bueno porque a lo mejor podría parecer complicado demostrar que el sol esté o no hueco pues solamente vemos la superficie está muy caliente nadie va a llegar ahí pero hoy en día hay algo que se llama heliosismografía donde básicamente podemos incluso detectar o deducir la presencia de manchas solares del lado que no podemos ver del sol del otro lado y se ha podido comprobar ya con sondas que han estado del otro lado y comprobando como es a partir de este pues entre comillas como ondas sísmicas que se propagan a través del sol y que podemos detectar del lado que si vemos se llama heliosismografía es un campo bastante interesante relativamente reciente desde luego pero permite predecir y deducir como son las manchas solares del lado que no vemos del sol y se ha podido comprobar con en particular la misión la misión estéreo que tiene dos ondas que fueron alrededor del sol pero en dirección contraria y que pudieron ver las manchas del otro lado al mismo tiempo que nosotros hacíamos los estudios del lado visible del sol ok muy bien bueno afortunadamente poco a poco siento que en nuestros tiempos poco a poco la ciencia está empezando a ganar interés el hecho de que bueno yo hace 10 años empecé con un evento nocturno en el museo cada mes que se llama descubrir la noche donde pues la gente pueda pasar al observatorio disfrutar del planetario y abordamos temas cada mes diferente de astronomía para pues hacer esa divulgación y la verdad es que la pasamos muy bien es una noche diferente y pues ha tenido bastante éxito entonces hay un interés creciente yo creo de la población porque empezamos a darnos cuenta que la ciencia no solamente es para los científicos o los ingenieros o los que hacen tecnología en realidad hoy en día en nuestra vida cotidiana necesitamos entender un mínimo de temas de ciencia y tecnología para no caer en trampas como esas en estafas y demás y tomar sobre todo las decisiones pertinentes porque la verdad les voy a ser sinceros nuestros políticos no tienen mucha idea tampoco de ciencia si no estamos aquí para decirles saben que pues eso es con nuestro voto decir eso es lo que tenemos que hacer para el medio ambiente para el uso de ciertas tecnologías más controversiales o lo que sea eso es nuestro deber también como ciudadano pero no lo podemos ejercer si no tenemos ese conocimiento si no entendemos un mínimo obviamente no se trata de que nos volvamos especialistas pero si de tener un mínimo entendimiento de que está pasando obviamente a partir de ahí también yo soy fan de esa película me la pasé rechinando los dientes durante toda la película porque si es cierto eso es lo que nos pasa hay mucha gente que nos visita luego en el planetario y hace pues un montón de preguntas lo cual nos muestra que tienen muy mala información muchas veces y bueno entonces tienen una idea de la ciencia pues muy muy errónea y aparte que efectivamente no es el tema más mediático que hay ahí pues luchan bastante sobre el hecho de que pues a pesar de que están gritando al mundo en los medios viene un cometa a destruirnos tienen más peso las noticias de la farándula y bueno aparte bueno ese fue otro meme pero sale efectivamente ahí en el equivalente de PBS ahí de Plaza Sesamo saliendo y cada hombre mujer y niño en este planeta debería aprender algo de ciencia y astronomía lo cual efectivamente estoy totalmente de acuerdo y alguien pone abajo no creo que sea importante saber de qué signos son lo cual es correcto pero eso sería astrología mucha gente todavía las confunde bastante pero bueno poco a poco ahí va todavía en la actualidad es bastante curioso en casi todos los periódicos tenemos una sección de horóscopo a veces más grande que la de ciencia que la sección de ciencia pero bueno esa también bueno una de las teorías de conspiración más conocidas también es el hecho de que muchas personas dicen que nunca fuimos a la luna cuando este digo obviamente lo que viene a reforzar un poquito esa idea es que llevamos más de 50 años ya casi 52 72 fue la última vez que no hemos llevado seres humanos a la luna no significa que nos ha dejado de interesar la luna hemos mandado muchísimas más misiones robotizadas porque con lo que gastaban para mandar una misión tripulada a la luna se puede mandar fácilmente 30 no tripuladas robotizadas a la luna obviamente las máquinas honestamente nos llevan mucha ventaja cuesta mucho menos mandarlos no tienen que respirar así que si no hay aire no pasa nada no tienen que beber comer dormir trabajan todo el tiempo sin renegar no hay que pagarles trabajan gratis y no tienen que regresar nadie los va a extrañar en realidad siguen mandando información con eso es suficiente entonces obviamente hay muchísimas ventajas sobre los seres humanos por eso no hemos regresado porque cuesta una cantidad bárbara de dinero y no había un motivo realmente más allá de la ciencia para llegar ahí ahora estamos por regresar a la luna está en marcha el programa Artemis que ya ya hizo las primeras pruebas se estima que para este año se supone que ya vamos a tener Artemis 2 que va a orbitar la luna nuevamente con seres humanos y para el 2026 deberíamos de tener ya nuevamente seres humanos en la luna y no para estar tres días ahí que ese fue lo más que se han quedado en las Apolo sino para quedarse 15 días al principio después un mes y poco a poco se va a ir creciendo y sobre todo cerca del polo sur de la luna donde se ha encontrado hielo preservado en esos cráteres profundos que nunca ven la luz del sol y que fue depositado por cometas hace millones de años si hay hielo pues es agua podemos sostener la vida humana podemos generar combustible de cohetes separando el hidrógeno y oxígeno y honestamente lanzar cualquier misión desde la luna con la poca gravedad que hay y la ausencia de atmósfera va a costar una fracción de lo que cuesta lanzarla desde la tierra cuando ven un cohete los 110 metros del saturno 5 que llevó el hombre a la luna 100 metros eran de combustible 10 metros era realmente lo que lanzamos cuesta una barbaridad lanzar cualquier cosa desde la tierra lanzar desde la luna si recuerdan el módulo del unizaje estaban las patas ahí con papel dorado alrededor y el módulo del unizaje que despegó ahí ni siquiera tenía una forma aerodinámica porque en la luna no importa y con eso yo logro llegar ya a la órbita lunar acoplarse con la otra parte donde se quedó Michael Collins que siempre se les olvida no solamente fue Neil Armstrong y Buzz Aldrin estaban Michael Collins esperándolos cuidando la nave que no se la vayan a robar los extraterrestres no obviamente es que en aquel tiempo si se ocupaba o era preferible tener dos personas de ambos lados para poder acoplarse se puede sin y lo había logrado Neil Armstrong con el ajena pero prefirieron siempre tener una persona que se quedara ahí para cualquier cosa bueno y obviamente eso es otro meme pero ahí dice todos sabemos que el alunizaje fue escenificado y que fue filmado por Stanley Kubrick que acababa de sacar 2001 al espacio justo antes y hay muchas escenas en la luna sin embargo costó una cantidad bárbara de dinero porque Kubrick como era perfeccionista exigió filmar en el sitio lo cual equivaldría a lo mismo pero bueno me divirtió bastante hoy en día incluso muchas veces cuando me preguntan sobre eso porque puedo entender que tengamos la duda pero hay que ponerse justamente no quedarse en el pozo de la desesperación en el valle sino investigar y adquirir ese conocimiento los mejores argumentos muchas veces ni siquiera son científicos son o políticos o hasta cinematográficos digo los rusos estaban en la carrera a la luna aunque decían que no pero si si estaban después ya se supo cuando cayó la unión soviética y pocos bueno mucho tiempo después se supo hasta los años 90 que cayó la unión soviética que los soviéticos semanas antes del apolo 11 lanzaron la luna 15 y que era una misión no tripulada pero que pretendía alunizar recoger muestras de rocas lunares y traerlas de vuelta a la tierra antes de los astronautas de la nasa desgraciadamente para los rusos la luna 15 se estrelló en la luna y ahí quedaron sus esperanzas pero pueden estar seguros que con sus propios radares y radiotelescopios estuvieron siguiendo la misión apolo 11 de la A a la Z rezándole a todos los santos ortodoxos para que fracasara y no fue así incluso de hecho lo reconocieron en la prensa tiempo después hasta le otorgaron una medalla a Neil Armstrong fue a Moscú a recibir una medalla de la unión soviética imagínense lo que significa eso o sea es una declaración completamente de que si reconocemos el logro porque obviamente hubieran sido los primeros interesados en demostrar una farsa si así fuese obviamente y de hecho cuando ya ganó Estados Unidos esa carrera a la luna la unión soviética cuál carrera nosotros ni estábamos en eso hasta que ya se supo en los noventas que si estaban en eso pero pues lo mantenían en secreto bueno y ahí pues esa cita bueno ahorita hablo del GPS pero este igual aprovecho vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología y en la que nadie sabe nada acerca de esos temas ello constituye una fórmula segura para el desastre es una frase de Carl Sagan que aparece en varias partes pero incluyendo el mundo y sus demonios entonces es es una realidad o sea hoy en día todos tenemos un pedazo de tecnología que supera en capacidad de computación lo que tenía la misión Apolo 11 justamente que llevó el hombre a la luna entonces ¿cómo funciona? bueno pues podemos tener un entendimiento más o menos grande de eso sin embargo hay gente que piensa que con la vacuna del COVID nos pusieron un chip que con el 5G nos van a controlar la mente a partir de eso entonces es pues bastante un muy mal entendimiento de lo que está sucediendo ahora aquí yo tengo un cierto me gusta tirarle a los teraplanistas porque es bastante fácil y absurdo entonces ellos dicen que en realidad el GPS no es Global Positioning System es el Ground Positioning System está en el suelo y funciona con las antenas me tendrán que explicar cómo funciona en medio del océano el GPS que no hay antenas ahí obviamente que van a poder llegar a eso y este pues bueno a final de cuentas si es bastante irónico pensar que la gente que son teraplanistas usen una tecnología que funciona gracias a satélites que están ahí y defienden aún así la idea que la Tierra es plana bueno pero ellos están en el monte de la ignorancia básicamente gozando una mucha confianza en su conocimiento pero poco conocimiento en realidad ok obviamente creo que una de las mayores demostraciones de que nos falta mucho más cultura científica y divulgación fue en los años recientes durante esa pandemia donde pues también ha ido apareciendo ese movimiento bastante aterrador desde mi punto de vista que es el movimiento antivacunas donde pues definitivamente hay un muy mal entendimiento de cómo funciona la vacuna desde gente que dice que provoca autismo cosa que ha sido comprobado que no ha sido descartado completamente aquí nos dice la vacuna será tu esclavitud posiblemente en Colombia o por allá primera dosis segunda dosis tercera dosis hasta destruir tu ADN la vacuna definitivamente no afecta el ADN de las personas no es su propósito ni su funcionamiento entonces ahí dice la cura es peor que el virus que es una manipulación global del ARN de la gente y que va a matar mucho más millones que el COVID bueno afortunadamente si estamos hoy en día del otro lado de esa pandemia y que podemos voltear a ver qué pasó ahí es porque justamente se han logrado desarrollar vacunas relativamente rápido en cuestión de meses que es bastante rápido al final de cuentas y a partir de ahí difundirlas ahí bueno ahí está no vacuna no sin coge que no tiene absolutamente nada que ver eso es tecnología de celular pero estaban convencidos de que nos iban a controlar con un chip que nos inyectaban con la vacuna que yo a veces me pongo a pensar digo desgraciadamente esas teorías de las conspiraciones eclipsarían por completo una verdadera conspiración que pudiera revelarse porque como tendemos a descartarlas porque son de conspiración si hubiera una que fuera realmente correcta como nos daríamos cuenta porque a lo mejor parecería igual de absurda que las demás entonces hasta eso es peligroso no deberíamos de estar pero bueno ahí está la vacuna para antivacunas ahí pueden ver de qué está compuesta bastante claramente y bueno esa es una de las cosas que también sucedió en el durante la pandemia donde pues se volvió curiosamente bastante solicitado el dióxido de cloro que es un desinfectante industrial o para albercas lo que llamamos cloro cuando se dice huele a cloro o sabe a cloro en las albercas por el dióxido de cloro que es una molécula con tres átomos cloro y dos de oxígeno dióxido de cloro que pretendiera entonces contrarrestar un virus que es una es una molécula lo que llamaríamos una macromolecula con este nucleotidos y todo eso con su código genético o sus proteínas derivadas que son las que no se enferman a final de cuentas pero igual son macromoleculas cómo vamos a atacar una molécula de ese tamaño con tres atomitos si tiene obviamente o sea una funciona como desinfectante es decir si quieren usarlo para limpiar las superficies si era de cierta manera efectivo para que el COVID se muriera rápidamente pero de tomárselo como cura del COVID no este básicamente justamente lo usamos para desinfectar las albercas porque mata bacterias mata virus lo que quieran pero este digo no es recomendable tomarse el agua de la alberca aparte de todo lo que lo que nosotros metemos al meter nuestro cuerpo adentro que de eso no voy a hablar pero este a final de cuentas este no es recomendable que se vayan tomando para empezar sabe feo y honestamente después de un rato pues mata cosas esa cosa no los va a matar ustedes también si se toman demasiado pero hay gente que estaba comprando enormes cantidades de dióxido de cloro y de hecho hay ahora si empresas químicas que fueron solicitadas para eso no es que no es para eso o sea no pero bueno muchos no no escuchaban y ahí puse eso porque bueno tuve un pequeño episodio de repente estaba esa moda donde este no digo si quieren perder el tiempo de manera bastante poco provechosa peleen con esa gente en redes sociales hay manera de perder bastante tiempo con eso no digo ellas ellos muchas veces ya tienen sus ideas muy arraigadas y no van a querer escuchar tienen sus falsos argumentos no tiene mucho sentido y yo recuerdo me hablaba con era una persona que se encargaba de un sitio de campamento astronómico en Argentina que es como la conocí y entonces cosa que no debería haber hecho mezcló sus opiniones personales con el negocio y decía no yo no me voy a vacunar la vacuna es del gobierno visiblemente es una persona que tenía un cierto problema con la autoridad y yo tengo derecho de decidir si me vacuno o no y yo dije pues bueno si entiendes que la vacuna puede ayudar mucho a acabar más rápidamente con la pandemia yo tranquilamente tratando de decirle porque me decían como es que sacaron la vacuna del COVID en unos meses y ya llevamos 20 años tratando de encontrar la vacuna contra el VIH y no y no se ha encontrado y desgraciadamente en ese momento ya me bloqueó ya no pude contestarle pero que le hubiera contestado es que no sabe exactamente cómo funciona el VIH una vacuna básicamente trabaja de la siguiente manera es una especie de campo de entrenamiento para nuestras defensas le mandamos una ahora sí que una figura parecida al virus o a la enfermedad para que la reconozca se encargue de ello y ya cuando llegue la enfermedad ya sabe a quién atacar básicamente el VIH ataca nuestro sistema inmune esa es la gran dificultad de encontrar una vacuna contra el VIH porque básicamente el plan entre comillas de entrenamiento pues no entrena a nadie porque ya el virus se encargó de esas tropas por eso ha sido tan difícil y hasta el momento todavía se batalla bastante todavía dicen que estamos falta más de cinco años todavía para que encontremos una solución al VIH porque pues ataca ese sistema inmune que pretendemos utilizar con la vacuna entrenar para responder a la enfermedad por eso ha sido tan difícil el COVID pues bueno es una enfermedad respiratoria más bien entre comillas si la entrenamos bien no afecta el sistema inmune como tal si las tropas están ahí nada más es cuestión de entrenarlas para que cuando vean el enemigo y ha funcionado y muchas otras vacunas se han desarrollado de manera mucho más rápida que el VIH pero el VIH tiene esa especificidad por eso ha sido esa enfermedad tan difícil de resolver porque ataca justamente nuestras defensas a final de cuentas nuestro sistema inmune SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida ok entonces tenemos que encontrar otro plan de acción con el VIH por eso ha sido mucho más complicado que cualquier otra vacuna pero bueno ahorita lo que me queda ya hable mucho ¿no? o si tenemos tiempo ¿sí? ok yo pensé que me iba me iba a terminar bien rápido tenía poquitas diapositivas pero sí tengo mucho que hablar este ahorita les propongo una pequeña dinámica para que participen un poquito vamos a jugar a ese show más este conocido de la televisión que es científicos dijeron donde pues bueno ahí la pregunta que les voy a hacer y ahí los invito a que pues me lancen respuestas a ver si yo las puse ahí porque en realidad no es que haya hecho una encuesta para saber cuál es la más popular nada más puse las que me parecieron efectivamente las más correctas mencionen una razón por las que la gente cree en teorías de conspiración ignorancia ¿cómo? sexo sesgos cognitivos esa me encanta eso es muy buena ¿cómo? ego sí sí muy buena ¿qué más? no tienen tiempo para investigar ajá pero tienen mucho tiempo que perden en redes sociales eso sí desinformación desinformación sí ¿qué más? amarillismo desde luego bueno esa es lo mejor más bien como razones para producir nuevas teorías de conspiración que es la pregunta siguiente de hecho lo guardamos por aquí escapar de la realidad esa es buena también y sí definitivamente tiene algo que ver con eso también miedo sí efectivamente falla bastante grande del sistema educativo por supuesto ¿alguna otra? ¿no? ajá manipulación ok que esa igual a lo mejor más para para crear nuevas teorías de conspiración aquí está lo que puse una la primera que puse ahí paranoia que eso como es una de las grandes especialidades de Estados Unidos en particular ¿no? este siguen con una paranoia bastante impresionante por eso hablamos de conspiranoicos luego deja esa gente y dice ¿es usted conspiranoico? ¿quién le envía la CIA? vale ok y sí se ponen bueno yo siempre pienso en esas personas que se preparan ahí se hacen su búnker al lado de su casa con alimentos para tres años puentes de bueno cosas para destilar el agua para que no les falte agua armas por supuesto porque este lo primero que va a pasar es que los vecinos van a querer meterse ahí cuando caiga la civilización bueno llevamos bastante tiempo con la civilización y bueno algunas han ido emergiendo y han reemplazado otras pero en realidad que tú digas de un día para otro cayó la civilización no eso no ha pasado pero bueno esa es una de mis favoritas también la explicación digamos conspiranoicas es más sencilla de entender que la verdadera razón científica digo es mucho más fácil de entender pues yo veo que la tierra es plana es bastante fácil de entender o sea se ve está plana no tiene montañas pero pues en realidad no es esférica es mucho más fácil de entender para mucha gente que y luego si preguntan a niños porque ahora sí que podemos comparar un poquito la mentalidad de esa gente con niños si ponen niños frente a un globo teráqueo y les dicen ah les ponen unos monitos ponen el monito de pie acá ok pues aquí está bien y ponlo en Argentina es que se cae como es que no se cae la gente de Argentina o de Australia es más difícil de entender ok hablábamos de ego alguien mencionó ego sentirse parte de un grupo que sabe algo que los demás no yo sé la verdad la verdad está allá afuera ok entonces obviamente si alimenta ese ego decir es que tú no sabes nos manipulan para creer que la tierra es redonda pero no ir a contracorriente del resto del mundo hay gente que le gusta estar en contra de todo lo que los demás piensen aunque sea correcto va un poquito relacionado eventualmente con eso con esa chica argentina que mencioné ahí ella tenía visiblemente un pleito abierto con la autoridad del gobierno de cómo es que me van a imponer que me vacune bueno el problema es más con la autoridad el hecho de que te quieren obligar o no que creo que realmente a nadie le han puesto la pistola en la sien para vacunate no creo que en ningún país pasó eso pero pues bueno sensación de no estar en control de sus vidas hablamos de manipulación por ahí hay gente que se siente que justamente es manipulada por el gobierno por bueno incluso se inventan entidades que no existen los reptilianos y cosas más exóticas allá con eso que supuestamente controlan el mundo o los mazones o esas cosas illuminati lo que hay cada vez más diversidad de esas cosas que supuestamente controlan el mundo esa es una muy buena también hacer responsables a otros de los problemas que ellos tienen es mucho más fácil decir ah pues que fue culpa del gobierno que nos manipula en lugar de decir bueno si la regué este me fui de fiesta cuando había covid y pues por eso me enfermo es culpa del gobierno que se beneficia con la pandemia no falta de conocimiento de educación por supuesto lo que veíamos definitivamente aparece porque aparece en medios o en redes sociales pues si hay periódicos que lo mencionan tiene que ser cierto lo vi en youtube hay gente que viene al planetario es que lo vi en youtube que decía hay de todo en youtube todo y su contrario mala interpretación de hechos científicos a veces esos son los como más como dices quiso ir en la dirección correcta pero mal interpreto lo que había ahí por ejemplo hay el querido Enrique con las transformadas de Lorenz no las entendió correctamente no era un truco para hacer que las cosas pareciera que funcionaran con la relatividad sino que cosas que realmente tienen un fundamento entonces hizo el esfuerzo pero no lo suficiente o quizás no tenía la preparación adecuada para meterse en esos temas a lo mejor bueno ahí puse ah ya me brinqué no vean ahí puse esa portada que es una revista falsa no existe no la busquen que dice conspiranoico donde supuestamente hay artículos sobre sabe cuántas cosas alienígenas ancestrales que es el famoso programa de History Channel que nos muestra lo bajo que han caído antes era bueno ahora pues ya o son tiendas de empeño carros tuneados y alienígenas aliens el COVID ya aparece en un texto cuneiforme babilónico supuestamente o típicamente a cada rato vuelven a resucitar al pobre Nostradamo diciendo lo había predicho Nostradamo típicamente lo sacan después de que pase nunca antes nunca logran hacer una predicción clara de lo que dijo Nostradamo supuestamente interpretando a posteriori lo que ha pasado pero bueno ok entonces bueno espero que no hayan leído mucho de la siguiente pero ya ya lo sabían ya les había dicho que la siguiente pregunta es ahora razones que tienen algunos para crear nuevas teorías de conspiración ¿qué razones tienen de eso? hablamos de manipulación ajá económicas hay gente que lucra con eso por supuesto ¿qué más? ¿alguna otra idea? sí se llama bueno troles tú que eres joven sabes de qué hablo hay gente que en redes sociales no tienen otra cosa que hacer que andan pues ahora sí pues mostrando la falta de educación que tienen otros y volarse de eso al pues bueno lograr una cierta cantidad de seguidores con ese tipo de ideas y volarse después de ellos entonces bueno todo eso entonces bueno sí lo voy a poner razones por las que se crean teorías de conspiración mediatización ¿no? tener visibilidad van a hablar de mí publicidad típicamente pues hoy en día ya están hartos de eso pero siempre a los estudiantes de mercadotecnia les preguntan ¿qué vende Starbucks? pues no vende café vende una experiencia ¿qué vende Mausan? Mausan no vende información o no se dedica a proporcionar información sobre alienígenas y demás vende espacios publicitarios y productos este sí alternativos creo que es de la manera más cortes de decirlo se llama Biomausan bueno y ya hay tiendas en México de eso entonces bueno con nombres antes yo me había quedado que era Tercer Milenio ahora es Tercer Milenio 360 Internacional ya creció bueno clickbait si lo que vendo es sitios y obviamente a través de la publicidad tengo que poner títulos muy llamativos para llamar la gente entonces si pongo cosas así que bueno a mí me atraparon con Enrique Martínez hace rato no dije como que una falsa teoría de la relatividad y me metí bueno no compré el libro eso sí este pero pues bueno obviamente les sirve generar tráfico en ciertos sitios robo de datos si tengo una cadena suficiente por Whatsapp y que hay un link ahí donde este van a a registrar visita o van a dejar algún dato por ahí pues ahí se va alimentando una base de datos por ahí troleo que es lo que acabas de decir efectivamente gente que nada más no tiene otra cosa que hacer que crear eso para pues causar más confusión hacer negocios ahí está eso y ahí sí podríamos decir que sí es una verdadera manipulación del gobierno pero desviar la atención de los medios o de la población hacia un tema falso obviamente obviamente todos recordamos por ejemplo el famoso chupacabras ahí en el 94 justo cuando pues empezaba esa tremenda crisis económica en la que nos dejaron pero tomo otro ejemplo por ejemplo Roswell Estados Unidos 1947 ¿qué pasó ahí? realmente llegaron extraterrestres ahí o quizás había cosas que el gobierno quería esconder por ahí ¿no? en particular pruebas de bombas atómicas por ejemplo en el desierto de Nuevo México obviamente hubo un montón de movimientos de militares de aviones de reconocimiento y demás con esas pruebas en medio del desierto y obviamente ¿cómo hacemos que la población no se acerque demasiado o disfrazar un poquito esas cosas? pues inventamos una buena historia de extraterrestres y habíamos visto el potencial que tenía una cosa de esas con George George no H.J. Wells perdón con la guerra de los mundos iba a decir George Orwell pero ese es otro Orson Welles más bien Orson Welles sí Orson Welles todo el mundo entró en pánico cuando dijo es que me están atacando a los extraterrestres fue muy sonado obviamente ahí vieron el potencial que tenía una buena historia de extraterrestres para desviar la atención de la gente y lo utilizaron tiempo después entonces todo eso y tengo una tercera y prácticamente ya con eso terminamos ahora sí cómo menciona una manera de cómo podemos evitar caer en ese tipo de desinformación de teorías de trampas y demás investigar por supuesto aprender algo de ciencia buscar comprobación comprobar fuentes varias fuentes no quedarse con una sola muy bien efectivamente porque esa es la famosa duda científica a final de cuentas mantenerse informados de temas de ciencia y tecnología aún si no me dedico a eso no tienen que ser tecnólogos o investigadores para enterarse de lo que está pasando en cuestión de ciencia hoy en día pues por ejemplo hay algo bastante controversial y bastante preocupante que está empezando a suceder en la actualidad que es la inteligencia artificial con esa inteligencia artificial muy fácilmente pueden cambiar las palabras de lo que dice la gente en un video cambiar la cara cambiar un montón de cosas y crear toda una realidad alterna para manipularnos eventualmente si es mal utilizado también tiene un potencial increíble para otras cosas como les decía las ideas no tienen no son responsables de cómo los seres humanos las usan verificar bueno comparar distintas fuentes y estudios no quedarse con una sola porque pues a lo mejor cayeron con la mala ¿no? entonces puede que comparan dicen ah ok bueno hay puntos de vista diferentes ahí vale la pena ver qué está diciendo cada quien ¿no? verificar fuentes la mitad de los artículos que pretenden convencer la gente de algo así empiezan con científicos de la NASA afirman que y cualquier cantidad de tonterías después cuando la NASA obviamente sí tiene científicos ¿no? pero muchas veces a veces están en campos completamente diferentes a la NASA y científicos de la NASA dicen que ser escépticos porque esa es la base del método científico a final de cuentas por ahora sí que Isaac Asimov decía yo estoy dispuesto a creer en lo en lo que sea pero obviamente entre mayor este o más increíble sea la afirmación más fuertes van a tener que ser las evidencias que las respalden entonces incluso cuando se trata de afirmaciones de científicos hay científicos que pues no todos son perfectos hay algunos que están un poco descarrilados o siguieron la pista equivocada también se da no porque sea doctor en no sé qué tiene la razón sobre todo el resto del mundo porque hay otros doctores que van a decir lo contrario y así funciona la ciencia se retroalimenta entre sí desde ese que está descarriado de repente le van a sacar un montón de evidencia que sabes que así no es si tiene la humildad suficiente lo va a aceptar y va a cambiar de camino otros no cambian de camino y se aferran a ideas que no pero bueno la duda a final de cuentas es una de las bases del método científico buscar apoyo para comprender temas complejos y yo me incluyo no soy yo experto en muchos temas de hecho soy astrónomo aficionado a la base soy ingeniero químico no tengo un doctorado en astrofísica como algunos piensan que tengo no si me he invitado muchísimo a investigar por mi cuenta y llevo como veintitantos años haciéndolo y al menos tengo podríamos decir quizás el conocimiento suficiente para divulgar muchas muchas cosas pero obviamente de repente me rebasa y voy a buscar afortunadamente también tengo cierta cantidad de contactos en el mundo académico y de la investigación y oye ayúdame a entender eso porque como que no me queda claro cómo está eso y obviamente ahí me ayudan para eso por ejemplo para tomar un ejemplo una película que hice sobre exoplanetas para el planetario que también se está mostrando en otros planetarios de la república pues es un tema muy avanzado y afortunadamente tenía la suerte de conocer a Oscar Barragán que es de la universidad de Guanajuato pero que tenemos un amigo en común aquí en Aguascalientes y él es está ahorita haciendo estancia postdoctoral en Oxford sobre exoplanetas y ha descubierto varios ha sido principal autor de varios artículos de descubrimientos de exoplanetas échame la mano con eso y no entiendo bien ese tema y con eso entonces obviamente definitivamente considero que necesitamos más gente que haga ese enlace porque a veces a lo mejor es difícil hablar con un investigador y les va a hablar de su tema y no entiendo ni papá de lo que me dices pero tener un intermedio que está un poquito de ambos lados la verdad es que los astrónomos aficionados en esa parte astronómica lo hacen bastante bien que tienen muy buen conocimiento porque les encanta y investigan mucho de eso pero y entonces van a poder también aterrizarlo mucho más al nivel del público para entenderlo de manera más sencilla cosa que a veces a los investigadores les cuesta un poquito más buscar apoyo analizar los pasos del estudio obviamente muchos de repente tienen la hipótesis y como que no sabes muy bien cómo llegaron a las conclusiones y la experimentación o el razonamiento dónde quedó no básicamente ahí que digo hace rato hablábamos del argumento desde la ignorancia este cuánta gente no ha visto cosas extrañas en el cielo y es ok un ovni es un objeto volador no identificado la palabra lo dice no identificado y justo la frase siguiente es debe ser una nave alienígena de otro planeta yo recuerdo que hace dos segundos dijiste no identificado puede ser cualquier otra cosa pero tendemos a brincar como no tengo otra explicación esa es la correcta aguas con eso también porque es muy muy común yo recuerdo una vez que se puede saber exactamente con mucha precisión cuándo va a pasar la la estación espacial internacional en el cielo brilla bastante puede llegar a veces al brillo de Venus se ve bastante vistoso en el cielo típicamente en las primeras dos horas después del atardecer porque es cuando todavía tiene luz del sol la refleja pero nosotros ya estamos empezando a oscurecer una vez pues va a pasar le dije a mi esposa ¿quieres algo de la tienda? sí tráeme tal cosa y salgo a la tienda y obviamente me la paso la nariz arriba como suelo pasármela y ni tarde ni perezosa justo a la hora exacta donde se había planeado me empieza a pasar la estación espacial internacional y se me quedo viéndola y en medio de la calle y obviamente hay gente que me empieza a voltear a ver ¿qué está viendo? y ven ah mira este se está moviendo está muy brillante es un ovni son extraterrestres obviamente me acerqué no es la estación espacial internacional yo justamente salía ahorita porque sabía que iba a pasar ah ok que padre pero obviamente la primera reacción de la mayor parte de la población es no sé qué es son extraterrestres ok entonces brincamos un poquito la conclusión no confiar en un testimonio el testimonio es como lo que menos validez tiene en ciencia si van a un laboratorio científico y dicen oye tienes que lo vi pasó ajá reprodúcelo no es que no no pude ok hasta ahí queda no da más ver algo nuestros ojos son bastante fáciles de engañar han escuchado o han disfrutado probablemente esas imágenes esas ilusiones ópticas que engañan un poquito nuestro cerebro de hecho no se deberían llamar ilusiones ópticas en realidad la óptica funciona bien lo que falla son fallas cerebrales nuestro cerebro tenemos unas figuras un poquito complicadas y el cerebro no logra entender cómo funciona parece que se moviera y tendrías una imagen fija o ese tipo de cosas entonces es fácil engañar nuestros sentidos por eso tenemos instrumentos que son mucho más confiables en ciencia para medir las cosas y hoy en día la experiencia sensorial no es realmente una cosa que utilicemos en ciencia honestamente es un testimonio de es que lo vi puede haber pasado muchas cosas que no sabía que era que lo alucinó que había tomado un poco antes lo que sea al final de cuentas en cuestiones médicas en particular tomar en cuenta el efecto placebo tuvimos resultados en no sé cuántas cientos de personas a lo mejor de 10 mil que lo tomaron ups es una eficiencia muy baja probablemente no se despega del efecto placebo entonces pues en ese caso mejor tómense un tic tac y eso es más que nada para detectar las noticias o lenguaje que se utiliza y detectar el uso y el abuso porque abusan bastante de eso de las falacias retóricas básicamente donde tratan de desplazar la carga de la prueba donde tratan de este bueno todo un montón de artimañas para tratar de convencer pero no son más que falacias retóricas y pues ya seguramente hay otras no sé si se les ocurre alguna más pero bueno eso es lo que quería tocar más o menos en la charla espero que les haya gustado y pues bueno con mucho gusto ahorita pues seguimos discutiendo y platicando del tema para los que quieran participar ¿no? ¿nadie? si si pueden levantar la mano y ahorita les gracias si si pueden levantar la mano y por orden vamos para que puedan participar todos gracias perfecto muchas gracias bueno dice si me oigo si muy bien mire ahorita me recordé porque yo trabajé en centro médico nacional y este y había dos tipos de investigación la investigación básica que trabajaban con changos con conejos con ratones ok y la investigación clínica entonces ahí fue donde sí entonces yo trabajé en apoyo a la investigación clínica porque los médicos decían bueno ya hice mi estudio y me salió un 5 ¿qué hago con ese 5? entonces ya nosotros le guiábamos por qué o cómo o sea eso es una cosa muy importante y una cosa chusca que pasó ahora en la pandemia dos hermanas una muy creadora de otras personas está en grupos de no sé qué y sabe cuánto ella no se vacunó y le dice a la hermana no te vacunes te van a poner un chip sí dice bueno si me ponen chip pues que me pongan saldo sí pues sí muy bueno muchas gracias no a usted gracias y pues bueno o sea efectivamente ahí debe haber una metodología o sea pasamos por la experimentación animal eventualmente y después o sea hay un plan de trabajo no nada más es le di a fulano y le sirvió el testimonio no es suficiente eso a final de cuentas hay una metodología científica que es muy importante en medicina en particular muchas gracias ¿alguien más? ¿no? sí acá y allá después gracias gracias me quedé pensando ahorita que hablabas del efecto placebo de cómo cómo se utiliza para descalificar muchas veces que a algunas personas les resulte útil ¿no? y me preguntaba si hay más estudios sobre cómo funciona el efecto placebo supongo que sí obviamente eso ya releva más como de la parte psicológica en general que obviamente salud mental no sé si tiene que ver con la salud definitivamente digo lo que a final de cuentas queremos hacer cuando hacemos un estudio clínico para comparar con el efecto placebo es tener suficientes puntos en la gráfica de suficientes datos para hacer estadísticas que sean con un cierto nivel de confianza entonces eso ya es dictado a partir de ahí de métodos estadísticos si tengo suficientes resultados pues voy a poder decir ok tantos se recuperaron ahí digo es muy difícil de entender porque pues justamente bien trae la parte digamos la parte de la psique sobre el cuerpo que es muy difícil de entender no soy experto en esa parte no sabría contestarle a ciencia cierta pero por ejemplo recuerdo un experimento que se hizo que se me hizo muy cruel pero pues lo hicieron y pues ya tenemos los resultados de una rata que la pusieron en un recipiente con agua pero no tenía la posibilidad de salir y entonces pues poco a poco se termina de agotar la rata y termina ahogándose porque ya no tiene como seguir nadando y muere de agotamiento y de 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 asfixia y a una segunda a un segundo lote de ratas no sé con cuántas lo hayan hecho honestamente antes de que muriera por eso la rescatan la salvan y la rata pues sobrevive cien pesito después la vuelven a meter en la misma situación esas ratas que ya habían vivido esa primera experiencia donde pues conservaron la vida y pues obviamente tienen probablemente algo equivalente para las ratas de lo que es para nosotros la esperanza duraron casi cinco veces más tiempo luchando por su vida es un experimento que me aparece extremamente cruel pero si nos enseña algo es que el poder de la mente es tremendo ¿no? todos hemos escuchado de casos de personas que de repente no es que la desarrollaran sino que la sacaron ahí de la manga con la adrenalina una fuerza colosal para levantar unas cosas y salvar a alguna persona hay muchos relatos de esos sería interesante hacer un estudio más más dedicado pero es algo que el ser humano tiene probablemente más capacidades de lo que obviamente pensamos en general o lo que vemos cotidianamente ¿hasta qué punto? pues sería interesante verlo pero obviamente es una cosa complicada con la que experimentar pero obviamente si hay un un efecto tremendo sobre eso que tanto este digo es igual también psicológico pero hemos visto si una significativa probablemente mejora de la gente que luego les dan risoterapia o ese tipo de cosas cuando están en situaciones de lucha con el cáncer o ese tipo de cosas o sea son cosas que yo creo que vale la pena estudiar más a fondo para ver qué tan este benéfico es que yo pienso que puede ser definitivamente sí serlo porque de cierta manera nuestro estado de ánimo se refleja en nuestra salud cuando estamos deprimidos también estamos mucho más sujetos a caer en enfermedades a final de cuentas este iba a agregar algo iba primero no sé si está relacionado con lo que acabamos de tocar felicidades doctor no soy doctor digo bueno maestro si es doctor sabe mucho bueno ciertamente confirmo lo que usted dice ahorita muchas veces el paciente se siente vulnerable en su salud acude con el doctor y ese doctor hay algunos no todos que tienen poca ética y son crueles ay lo más seguro es que tienes cáncer de mama quimioterapia y le empiezan a hacer el diagnóstico y y este pobre paciente se va asustado ya te quedan seis meses de vida y a veces no es cierto entonces como dice usted hay que ver otra fuente de información o varios médicos sí a veces incluso hacen eso luego los propios imaginólogos sí hay algo ahí extraño yo yo que debe ser un tumor o un cáncer yo conozco casos ellos no son los indicados para eso pero conozco el caso de una señora aquí en aguascalientes que le extirparon sus años y no era cáncer no era cáncer y el esposo también cayó con un traumatólogo y también dijo no es que te tengo que operar y era diabético y lamentablemente murió entonces cuidado con esos diagnósticos verificar dos tres cuatro veces exacto porque muchas veces como dice usted te trabajan tu mente y te asustan y te ten drogas vendes lo poco que tienes porque pues ya te vas a morir sí cuidado o a veces pasa al contrario este en el caso de mi de mi esposa bueno detectaron una hiperplasia en el útero en el endometrio sí entonces le hicieron un legrado que mandaron a biopsia y todo para patología para ver qué había curiosamente no salió nada entonces bueno pues se fue tranquila diciendo no pasó nada ok varios años después empieza a tener síntomas este bastante más preocupantes y entonces pues le dice no es que ya está una etapa ya bastante más avanzado de endometriosis y lo más conveniente es extirparte la matriz entonces este bueno afortunadamente alcanzamos a tener una hija antes de eso la cual obviamente ya se imaginara es muy querida pero este digo agradecemos de que no haya pasado a mayores y que ya con esa extirpación no 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 llegó a hacer metastasis o otra cosa pero en ese caso al contrario no vieron algo que ya estaba ahí pero bueno entonces gracias yo quisiera felicitarlo doctor por la valentía de tratar estos temas porque es importante yo trabajo con jóvenes también con ciencias experimentales con biología y me es muy difícil también este el que ellos sean escépticos pero lo que más me preocupa es como se abstraen de la realidad o sea yo quisiera que por ejemplo ellos salieran una noche a ver las estrellas y entonces ya poder vincular los temas con lo que estamos viendo en teoría entonces mi pregunta es que percepción tiene de esa relación de esta divulgación de la ciencia tan importante con los temas en diferentes niveles escolares ok que es muy necesaria a final de cuentas o sea y te digo o sea es una una observación que ya había hecho Carl Sagan hace tiempo o sea los niños de primaria son increíblemente curiosos y deseosos de aprender muchas cosas naturales que están a su alrededor porque están empezando a conocer su mundo curiosamente llegamos a secundaria y ese entusiasmo desapareció que pasa ahí entonces algo estamos está pasando en el sistema educativo en la manera en la que llevamos al conocimiento a los niños y niñas que no está funcionando que no les está llamando la atención y hoy en día con tanta exposición a otras cosas ahí en redes sociales en internet todo lo que tienen a la mano y pasan bastantes horas sobre eso es efectivamente un poco preocupante entonces aún así digo yo veo también luces de esperanzas yo doy un curso de astronomía cada semestre más o menos en el museo más o menos el mismo que solía dar como curso de formación humanista aquí mismo en la autónoma y obviamente nada más era un público universitario ahora tengo este pues ahora sí público suelo decir como de 7 a 77 pero no diría incluso más que eso porque he tenido una señora de 80 y he tenido un niño de 5 para hablar de esos temas y era un niño o sea dije yo al principio cuando me habló la mamá para inscribirlo tenía mis reservas que tiene 5 años o sea apenas va a entrar a la primaria pero o sea básicamente conocí al niño traigamelo vamos a hablar un poquito y ver que le doy mi opinión si yo lo acepto en el curso o no no me gusta poner barreras de 12 ponemos una recomendación de 12 en adelante pero no me gusta tiene 11 y 9 meses no pues está bien o sea pasele va a cumplir los 12 durante el curso está bien pero ahí he tenido niños de CEPAC de ese centro de educación para niños de altas capacidades ahí de 8 9 10 años y ese niño de repente me llega con 5 años toma el tiempo de conocer al niño se sabía todo el sistema solar quizás incluso mejor que yo no sé me quedé atónito y le dije te gusta el tema verdad no pues sí veo muchas cosas en la tele videos leo libros obviamente hace 5 años ya de por sí que lea ese tipo de cosas es impresionante y dije wow ok no está bien bienvenido adelante inscríbete al curso no solamente lo tomo una vez de hecho al año siguiente repito porque como era en la pandemia lo tomo en línea y al año siguiente si pudimos ya volver a tomarlo presencial en el planetario y obviamente lo que le gustaba también es que pudiera tomar ese curso ya con el planetario el observatorio de manera un poquito más tangible también y lo volvió a tomar y le encantó otra vez entonces yo digo quizás no todos y es difícil yo fui maestro también en prepa de matemáticas de física de química y a veces es difícil captar su interés pero si es buscar la manera algo que de repente veo algo ah eso les llamó la atención y como que empezaron a participar y decir ok por ahí vamos igual buscarle un poquito a eso mucho ensayo y error diría yo pienso en general como he visto la gente reaccionar a eso muy seguido me invitan por ejemplo a los cuartos ahí la hacienda de los cuartos donde hacen muchos campamentos hablan sobre el medio ambiente pero también me invitan para ver las estrellas y hablar del universo y en general los niños fuera de ese contexto escolar yo sé que obviamente es difícil sacarlos del salón todo el tiempo no se puede pero probablemente como que fuera el contexto del aula yo creo que el aula en sí de repente como que tenemos que ir ahí de por sí ya es como que desanimador pero ya cuando hay esas oportunidades de aprender pero de una manera completamente diferente están mucho más interesados participativos y creo que es el vector por el que se puede hacer si puedo ayudar en alguna parte de que podemos organizar una observación ya sea en el planetario el campamento o lo que sea para hacer eso cuenten conmigo adelante ya al cabo ya vieron que no me encanta si buenas tardes si me escucho muchas felicidades son temas que normalmente no escuchamos y rapidísimamente para no entretenerlos así como dijo al principio lo que es teórico y lo que es hipotético yo estoy del lado de las ciencias sociales no del otro lado y uno escucha muchas cosas y a a muchas a mucha gente que habla por ejemplo de las enfermedades somáticas y cuando por ejemplo tú vas con un médico lo que quieres es que alguien te escuche si entonces o sea te escuche por tu por tu enfermedad pero también por tu enfermedad del alma por lo que te aflige entonces a veces simplemente con ser escuchado cambian las circunstancias es hipotético pero puede ayudar si no no estarían los psicólogos que no dan medicamento no se digan los psiquiatras ¿verdad? y digo no lo digo porque mi esposa sea psicóloga no 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 sino este porque eso significaría más trabajo para ella pero la verdad es que le va muy bien y tiene la agenda saturada pero este desgraciadamente valoramos muy poco la salud mental comparado con el resto de la salud física claro y creo que incluso tendría una un alto porcentaje de prevención de otras enfermedades el hecho de que estuviéramos con mejor salud mental así es inclusive se dice la palabra cura hablar te cura de muchas cosas entonces bueno yo he escuchado por ejemplo cuando ya tengo muchos problemas me caigo no de una persona de varias personas mis piernas no me sostienen no hay manera de comprobarlo pero bueno existe resulta que tengo colon irritativo y luego tengo una serie de eventos que me han mortificado bueno hablo de lo hipotético que pudiera ser pero solamente por compartir reflexiones y de situaciones yo estoy del lado de las ciencias sociales eso por una parte y por otra quiero compartirles hace un par de días vi una película que dice dejar el mundo atrás que está en netflix lo que me llama la atención es que los productores ejecutivos que son quienes pagan son michelle y barack obama y hablan de una situación donde no le voy a decir de que trata pero como de una hipótesis sobre lo que pudiera ser como una guerra a través de pues el medio ambiente sin que sean bombas nada más se los quería compartir lo que me extraño es que ellos siendo ellos o siendo barack obama hubiera financiado esa película se llama dejar el mundo atrás gracias muchas gracias me suena no sé como que la escuché pero no la he visto igual para checarla adelante que tal julian soy fan muy fan muchas gracias voy a dividir mi pregunta en dos partes con un tema principal el cientificismo ok muy bueno es la otra moneda verdad creo que no hemos escuchado de hecho quería mencionar algo de eso pero dije tantas cosas que se me fue pero ahorita llegué un poquito tarde y no sé si lo mencionaste pero qué bueno que me dices que no lo englobo en dos partes me gustó lo que dijo la maestra de verde al principio mucho de de la medicina actualmente está comprometida y es muy sabido que la ciencia siempre ha estado al servicio del capital y ningún científico te lo puede negar al 100% todos tenemos un pariente un primo que le han hecho lo mismo yo personalmente también he tenido ese tipo de encuentros con especialistas no hasta este estudio hasta este y este es lo otro al final son personas sin profesión creo yo ese es uno la número dos es lo de me llamó la atención hiciste referencia a estos artículos o cadenas de whatsapp que siempre ponen de la nasa y así que es como su punto clave creo que lo peligroso englobándolo con el cientificismo es que muchas de las personas que nos gusta la ciencia nos gusta la divulgación también caemos en eso mismo Julián ¿por qué? porque pensamos que porque dice nasa es la verdad absoluta cuando sabemos que la nasa idealizamos un poquito lo que es la nasa lo idealizamos hasta lo hacemos como un dogma y es lo más peligroso también mi ejemplo sobre este tema es que la nasa puede poner a bill clinton en su discurso de ¿por qué vamos a la luna? pues porque está ahí porque la raza humana tiene que ir para adelante ¿verdad? pero pues te pones a investigar más de teoría económica o capitalismo tal cual sabemos que definitivamente y te he escuchado decirlo a ti también el único punto o la única razón por la que estamos yendo a la luna o uno de los mayores puntos pues es la minería espacial obviamente si viene un científico que es mi respeto total y dice que es por la humanidad y todo esto pues hay que tener un poco de por supuesto agarrarlo con pincitas creo yo y también última yo también antes me burlaba mucho de las terraplanistas todo esto porque cae en lo risorio completamente de acuerdo pero cada vez lo hago menos y los invito porque les damos visibilidad lo hago menos porque no sé qué les parezca esta idea estoy abierto creo que porque me he dado cuenta que pues las teorías conspiranoicas y no porque yo sea conspiranoico nada que ver pero el mero hecho de creer en algo es inherente al ser humano y siempre que veo a alguien así para no reírme yo pienso pues todos la verdad un baño de humildad todos creemos en dogmas todo el tiempo todos tenemos religión todos creemos en un señor allá arriba en el cielo y pues nadie lo puede comprobar ¿verdad? y es todo no sé muchas gracias hasta Einstein creía cosas exacto y eso lo llevó a cometer lo que él llamó el peor error de su carrera él estaba convencido y obviamente eso no basado en evidencia científica sino en pues ahora sí su propia concepción del universo que el universo era estático que no tenía una evolución un principio y un final y ahora sí que ahí es la parte donde no debió mezclarlo con la ciencia y lo hizo ahora sí que en sus ecuaciones apareció por ahí lo que se llama la constante cosmológica que permitía dentro de esas ecuaciones describir un universo estático tiempo después Hubble descubre que las galaxias se van alejando de nosotros y pues a partir de ahí se demuestra que el universo está en expansión y no le tuvo no le quedó más de otra de poca gente puede darse el lujo de decir que cayó a Einstein pero también era un ser humano y tenía sus creencias y ahora sí que en ciencia creo que no tiene absolutamente ningún valor y al contrario es un peligro de meter cosas que no deberían estar ahí entonces sí es este hay que tener cuidado con eso y la verdad aún los científicos creen en cosas por supuesto y es difícil a veces disociar el rigor científico de quiero que salga así el resultado del experimento a lo mejor también porque lo que mencionabas también defendí esa idea y con eso me financiaron que es otro de los peligros de la ciencia la ciencia obviamente se necesita cada vez más dinero para funcionar para hacer experimentos cada vez más grandes o sea se gasta miles de millones de euros ahí en Suiza en el gran colisionador de Adonés para tratar de revelar los misterios de cómo está constituida la materia al nivel más pequeño posible y todavía nos cuesta mucho entenderlo pero obviamente también ahorita están los científicos con un cierto peso que no debería estar en sus hombros que tienen que dar resultados porque hay presupuesto por ahí entonces es publicar o morir y obviamente hay una cierta clase de científicos que va a tener menos escrúpulos que otros quieren que publique yo publico cosas que a lo mejor no van a estar bien estudiadas bien comprobadas e irse por la tangente pero publico me siguen financiando porque en ese caso se vuelve el propósito de esos científicos ya no es por la curiosidad de descubrir qué estaba pasando ahí sino que no pues es que si no logro publicar lo que sea la cantidad de artículos que quieran me van a despedir y ese es un peligro porque obviamente esa es una manera en la que la ciencia se está pervirtiendo de cierta manera de su objetivo principal al final de cuentas es una de las preocupaciones también que se tiene no debería estar eso y últimamente los gobiernos tienen cada vez más esa idea no no vamos a invertir en aplicaciones no en ciencia fundamental sino aplicaciones tecnológicas física química no eso sí no búscame aplicaciones concretas de dónde vienen esas aplicaciones concretas en algún momento se basan en descubrimientos y al final de cuentas de hecho ¿quién recordamos más? pues recordamos más a un Niels Bohr a un Eisenberg a un Einstein que realmente quien desarrolló las aplicaciones para ellos tuvieron su otra recompensa que fue dinero vendiendo esas aplicaciones pero la ciencia fundamental a final de cuentas Einstein no tuvo el primer Nobel por la relatividad sino por el efecto fotoeléctrico a partir de ahí gracias a eso funcionan los paneles solares imagínense el impacto que tuvo en este mundo el láser la tecnología del láser también viene de ahí imagínense ¿cómo estaríamos sin esas dos cosas? entonces podemos pensar que las aplicaciones la investigación aplicada es más importante dar los resultados más rápido eso sí ¿qué vamos a obtener con la ciencia fundamental? nadie lo sabe en realidad pero les puedo garantizar que los que invierten o invirtieron hace 20 años en eso ahorita son los que están cosechando los frutos de eso básicamente digo si queremos quedarnos de una perspectiva meramente capitalista efectivamente que obviamente pues sí está y es un poquito difícil de disociar en la actualidad de la ciencia también muchas gracias por el comentario me pareció muy bueno y existe esa preocupación que sí también está sobre la ciencia que se está pervirtiendo antes podríamos decir que de cierta manera el rigor científico imponía una cierta ética ahorita podemos se está metiendo el dinero se está corrompiendo de cierta manera muy bien ya no hay más pues bueno les agradezco mucho la atención y la participación sobre todo gracias muchas gracias al maestro Julien por su participación en este espacio de reflexión cedo el uso de la palabra al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera director general de difusión y vinculación gracias Clara bueno pues únicamente para reiterar el agradecimiento a Julien comprometido divulgador comentar hoy estamos además en temporada de mucha demanda por el eclipse que viene le agradezco porque en la mañana tuvo una capacitación en el buceo y se dio el tiempo de estar con nosotros además también si quieren estar voy a hacer el comercial Julien nos acompaña en un programa que tenemos en Radio Universidad el programa es todos los días pero él está los jueves por ahí más o menos de las 7.40 de la mañana dando pues diferentes temas en torno a la divulgación científica más orientado al tema de astronomía pero muchas gracias por la necesidad creo como decía una de tus diapositivas y coincidiendo con lo que dice Paco que estamos en una época de información pero no de conocimiento y eso es algo que como universidad tenemos que también enfrentar y tratar de minimizar muchas gracias Julien por esta participación con la charla teorías de conspiración la importancia de la divulgación y la cultura científica un gusto tenerte aquí muchas gracias Julien aplausos 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 aplausos